Saliste de entre el fondo de la noche y cruzaste mi puerta pálida, te tumblaba tu piel como una hoja y susurrabas algo que más da. Te dije nada más, maldita suerte, y sujete tu mano mínima. Habían hecho mal en toda el alma y venías a mí buscando paz. Loca, jugaste a trapecista y sin red, y el amor te llega, y el amor es cruel. No saltes de advertir, no saltes pero beses la idea. No saltes de vida, y amar es al fin caer. Volví a secarte bien entre mis manos y a lamer tus heridas frágiles. Te abrazé contra mí lo más que pude, y te besé los ojos sin querer. Te dije nada más, maldita suerte, y sujete tu mano mínima. Habían hecho mal en toda el alma y venías a mí buscando paz. Loca, loca, jugaste a trapecista y sin red, y el amor te llega, y el amor es cruel. No saltes de advertir, no saltes pero beses la idea. Y el amor es cruel. No saltes de advertir, no saltes de advertir, y el amor es cruel. No saltes de advertir, y el amor es cruel. No saltes de advertir, y el amor es cruel. No saltes pero beses la idea de vida, y amar es al fin caer. 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 En tus pies perdidas la belleza pero calles. Y amar es al fin caer. Gracias por ver el video.